Navidad, ya sé lo que voy a hacer, que me voy a quedar a dormir en la casa de mi mamá. El diagnóstico de los tarotistas horoscoperos el 31 de diciembre del... Ninguno dijo que iba a haber una pandemia. Nadie la vio venir, ¿eh? ¿La vio venir? Nadie la vio venir. Solo un astrólogo indio fue el que dijo. Con el diario del lunes estamos todos ahí. A fin de año se hacen los programas especiales donde... Va a ser un gran año, dijeron los astrólogos. A fin de año convocás a un astrólogo para que te diga cómo viene el 2020 para Argentina. Que te depara. Nadie nos contó lo que iba a pasar. O sea que yo no quiero decir que no les creo, pero ahora los voy a mirar con otro ojo. Y para ustedes, ¿cómo viene el 2021? No, no me atrevas. Me interesa saber cómo van a recibir el año ustedes. No me atrevas a decir nada. No. Yo no me atrevas a decir nada. ¿Cómo vas a recibir el 2021, vos, Caro? Arriba de una mesa, seguramente. ¿Replicás la... Voy a replicar. Y sí, ya que no fue este año, este tiene que ser. Bueno... Igual se cumplieron muchas cosas, ¿eh? Yo digo, no sé si me llegué a comer las 12 uvas. Bien. Porque un montón, uno ya está lleno para cuando brinda, ¿no? Pero bueno. Lo último, te tomás un poquito de jugo de uva y es más o menos lo mismo. Sí, pero en teoría era la connotación de pedir los 12 deseos comiendo cada uva. ¿No se puede hacer el mismo ritual comiendo empanadas, por ejemplo, 12 empanadas? Usted es una docena de empanadas. Me comía una de las comillas de eso. Esto por el tío. Esto por el tío. ¿Se viste de blanco usted en Año Nuevo? Para nada. Yo lo único... El único ritual que sí sostengo es que recibo el Año Nuevo con ropa interior roja. Ah. Y medias también. ¿Usted sabía que uno de los rituales también es poner dinero en la ropa interior para que tenga prosperidad el año? ¿En la propia o en la propia...? ¿En la que quiera que tenga prosperidad? Estamos cilando muy fino, me parece. No, pero... Perdón. No, porque me parece mucho cante, me parece mucho cante. Tía, tía, para que te voy a traer prosperidad. No, 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 no. Póngase en la suya. En la suya, en la propia, claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Yo lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero tiene que poner dólares o pesos argentinos? Lo que tenga. Bueno, si hay una devaluación la noche del 31, uno amanece y esa plata vale más. Claro. Bueno. Yo, es el primer año. ¿Teo sabe cómo va a pasar el 31? Sí, en Boedo, casa de mi padre, comiendo algo rico seguramente. No está definido el menú, nos pueden ayudar. Si quieren los facheritos pueden escribir por ahí. Porque hoy justo estábamos hablando, che, bueno, ¿qué comemos? Menú es navideño, que lleguen así armamos. Bien. Teo, ¿ustedes comen uvas? ¿Ya agarran los ramizetes de uvas para pedir los deseos? ¿Hacen algún tipo de ritual? Sí, en vez de uvas, tubos de vino. 12 tubos de vino, es una barbaridad. Son bastante, bueno, muy bien. Una barbaridad, re crudos. No soplan nadie, no soplen la pipeta. Claro. Bueno, yo hice el primer año en toda mi vida que no sé cómo voy a pasar el 31. Ya lo dije ayer, voy a repetir mi llamado solidario. Yo ya sé cómo voy a pasar Navidad. Va a tener una sorpresa, señora. Ojalá, querida. Si está bien predispuesto va a tener una sorpresa. Bueno, lo voy a plantear desde ahora. El 24 la paso en la casa de mis tíos, con mi mamá, con mi familia. Pero si a usted le gusta el 24 no ponga demasiadas fichas en el año nuevo. No, bueno, pero justamente yo ya organicé mi 24, como es la fiesta a la que le pongo fichas. Por eso preguntamos Navidad o año nuevo, cuál es la fiesta para vos más importante. Yo ya no doy mi Navidad, ya sé lo que voy a hacer, que me voy a quedar a dormir en la casa de mi mamá, ya sé todo. Vuelvo a mi casa. Ahora, el 31 no tengo idea. Quiero que me sorprenda. Estoy disponible el 31 de diciembre para festejar como la vida me quiera sorprender. ¿Te puede poner un cartelito de Open para el 31? Sí, tranquilamente me podría poner un cartelito. O sea, que en 2021 en general te encuentras sorprendido. Por el pensamiento y el paradigma. Muy bien, Teo, lo que acabas de decir. Por el pensamiento que yo tengo, donde el primer segundo del año nuevo define el año. Yo estoy por ahora que no sé cómo voy a recibirlo, porque como no sé cómo va a ser el año que viene. Uy, pero si pasa con una persona que le importa un poquito, señor H. ¿Pasaste alguna vez el año nuevo sola o con una pareja nada más, sin familia? Por supuesto. ¿Y cómo fue la situación? Bueno, bueno, bueno. Difícil. No gustó, no gustó. Ok, porque yo nunca pasé, por ejemplo, el fin de año. Ah, sí, ¿alguna vez pasé en pareja el fin de año en otro país? No lo pasé, no lo pasé, por las dudas. Vamos a ver. Y está bueno estar cerquita de los afedores. Por las dudas, no lo pasé. Bueno, vamos a ver. Quiero ir a mi sección favorita, ¿me dejan? Sí, por favor. Quiero instruirme, quiero cultivarme, porque llega mi sección favorita, la que yo no se aprecio, porque todo aquello...